Todas las noches soñando con este momento, y por fin llegó. ¡Hola! ¡Soy Maya! ¡Hola! ¡Soy Yanar! ¡Y bienvenidos a un extremadamente video épico nuevo en este canal! ¡Por fin me voy a todo color el nuevo Adam de Panini de Francia 2019 todas las noches soñando con este momento! Y por fin llegó. Y amigos, si lo leyeron correctamente en el título, va a haber un sorteo, porque ya sabemos que nuestros amigos de Panini siempre se ponen guapos y se van a poder ganar dos de estos paquetes. Así que por favor, quédense al final del video para que se enteren cómo se los pueden ganar, si no es que Diana los abre antes al parecer. Y antes de seguir con el sorteo, obviamente vamos a hacer un unboxing, vamos a abrir algunos sobres, vamos a llenar nuestro álbum. ¿Estás emocionada Maya? Estoy emocionada desde que supe que va a salir este álbum. Oye, son 50 sobres por caja, 40 para mí y es para ti. Pues ahora sí estamos listas, les voy a platicar un poquito sobre esta chulada, obviamente. Tenemos a Francia, que es el anfitrión, son 480 estampas. Aquí al final tenemos algunos datos interesantes, les voy a platicar uno. Por ejemplo, el equipo más ganador, ya todos lo sabemos porque sabemos que han visto nuestros videos, es Estados Unidos. Maya, ¿cómo vas con la apertura de la caja? No quiero romper ni el sello, amigo. Maya, y yo te tengo una pregunta, dime dos jugadoras que te van a salir sí o sí en tus sobres. Facilito, facilito. Mi jugadora favorita, Sam Kerr, me va a salir en este. Si me sale aquí. Ábralo ya, ábralo ya. Lo bueno es que tenemos muchas posibilidades de que no salga Sam Kerr, entonces quiero a Sam Kerr y a Christine Simple. Vamos a comenzar ya, ya no puedo esperar, ya no puedo esperar. Vamos a hacer una repartición equilibrada, uno para ti y dos para mí, perfecto. ¿Todo listo? Ahorita todavía no los vamos a poner aquí, al final las vamos a pegar. Y amigos, como en el Mundial de Rusia, el primer equipo que llenemos será el campeón. Maya tiene una manía, no sé si ustedes la tengan, le gusta acomodarlas por países, así que vamos a comenzar. Uy, 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 uy. Mira este equipazo. El equipo actual campeón del mundo. Española, Alexia Putelas. Oh, 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 oh. No, lograma, el primer holograma. Pensé que era Sam Kerr. No. Oye, yo lo quiero ver, ¿eh? Yo para ser. Ve el brillo con la luz, ¿eh? Ahí va. Oh, 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 sí, sí, sí. Quiero uno. Oye, 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 oye. No, espera, ve, ve que chulo. ¿Ya me salió Estados Unidos? Ajá. ¿Qué equipo me tocó ahora? Francia. El equipo amplio. Lo sabía. Y que va por todo. Me gusta, me gusta. Etty, la mascota del mundial. Dato cultural, ya lo hemos dicho en varios videos. Etty es la hija de Futix. Futix es la mascota oficial del mundial baronil de Francia 98. ¿A que no se sabían esa, eh? Te voy a enseñar esta. Lyon es una de las sedes en donde se van a jugar las dos semifinales y la final de este mundial. ¿Te gustaría conocer ese estadio? Me gustaría conocer la ciudad, el estadio. Suena bien, ¿no? Me late. Me late. Ahí te la dejo. ¿Este es el sobre de uniformes rojos? Acá. ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! ¿Cómo no? Unos momentos. Alex Morgan, nada más y nada menos, estrella mundial del fútbol femenino. ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! Un minuto, por favor, para que aprecien. Esta definitivamente va a ser una de las jugadoras que va a romper este mundial, lo sé. Bueno, Maya, ¿mi sobre? No, espérame, espérame. Es que la carta de Panini va a festejar como Sam Kerr con su backflip, así. ¿Listos? Una, dos, tres. Listo ya. No sé si poner esto en el video. ¡Oh, chiquen! En lo personal, me encanta el slogan de este mundial. O sea, es una chulada, la verdad. ¿Para qué te digo que no? También lo vamos a poner aquí. Bueno, pues. Hay que quitar ese ángel de ahí. Ok, nos estamos acercando, Diana. Tenemos la mitad de abajo del logo, así que nos estamos acercando. Maya, espera, espera. En este último sobre viene la segunda parte de la copa, así que te reto que las pongamos abajo, las cinco, y las abramos una por una. ¿Te late? Me parece bien, digo, igual tal vez con el número podríamos saber. No, 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 shh, shh. Esta no es. Esta tampoco. Esta. Y ahora sí, amigos, vamos a llenar nuestro álbum. ¿Estás lista? Vamos a ver qué equipo tiene más. Cámara rápida en tres, dos, uno. ¡Alto ahí! Se viene el momento de Sam. Atentos. Derecho. Bien pegado. Reforzamos las orillas. No voy a hacer que se nos pierda. Listo. Maya, turno de la selección actual. Campeona del mundo. Estados Unidos son bastantes, ¿eh? De Estados Unidos solo nos faltaron tres. Última selección para pegar, para ya explicarles sobre el sorteo, que es a lo que vinieron. Voto por España. Me gusta. Ahora sí, lo que a todo el mundo le interesa, cómo se pueden ganar este paquete, este paquete. Cuatro pasos muy sencillos. El primero, y que todos ya lo van a detener, es estar suscrito al canal. Si no lo están, aquí abajo, por favor, denle click. El segundo, muy sencillo. Seguir al tío Panini en Instagram. Seguir a la tía Maya. Seguirme a mí. Y seguir a la cuenta de Undo Dinámico. Facilísimo también. Tranquilamente. El tercer paso será en la publicación que hagamos de Instagram sobre este video. Ahí tienen que ir y comentar para ustedes quién va a quedar campeón en este Mundial de Francia. Y el cuarto paso es un poquito más complicado, pero no debe de haber problemas. Durante todo este video, escondimos 10 estampas de 10 jugadoras diferentes. Tienen que buscarlas y mandar a este correo cuáles son esas 10 jugadoras. No se vale que la contesten en Instagram y no se vale que la comenten aquí abajo. Si lo hacen así, están descalificados. Descalificados. Así que cuatro pasos muy sencillos. Se los vamos a poner otra vez por aquí. Así que amigos, ya son los pasos para ganarse estos dos kits. Tienen hasta el miércoles 29 para hacerlo. Y en los jueves 30 estaremos anunciando al ganador en Instagram. Será al azar de las personas que lo hagan. Así que pues... Los cuatro pasos, ¿eh? Tienen que hacer los cuatro. Los cuatro pasos, exactamente. Así que yo que ustedes me voy poniendo trucho. Están muy sencillos. Y ya saben, dale like. Se suscriben porque es un paso clave para ganar. Y nos vemos la próxima. Voy a llenar el mundo. Adiós. Adiós. Oye, ¿es de las 12? You师ب, we're in the mid of the wild. ¡Vamos! ¡Gracias por vermm3! ¡Gracias! ¡Gracias por vermm3! ¡Gracias por vermm3! ¡Gracias por vermm3! ¡Gracias!